Para nosotros uno del mundo, te deseamos una mejor esfuerzo de lo que me ha hecho. Por supuesto, agradecer al equipo de trabajo, la UNI, porque son años de trabajo, sabemos eso. Y sin duda el esfuerzo tuyo para poder estar en la casa. El esfuerzo de la familia, de los papás, de todo. La verdad que fue una experiencia única, desde que entramos a la Villa hasta que terminó el torneo, que fue único. Lo disfrutamos mucho, pero porque fuimos un lindo grupo, tanto afuera como dentro de la cancha. Así que estamos muy contentas de haberlo logrado, porque creo que nos entrenamos con ese objetivo. Y desde la final con India, en esa final, hasta hoy, ¿cómo han sido estos días? Sí, todo fue muy lindo, el recibimiento acá en la ciudad también fue hermoso. Sentí mucho el cariño de la gente, no solo en el torneo, sino durante todo el proceso. Así que estoy muy contenta y muy feliz de estar viviendo esto, que para mí es un sueño. Además de la medalla de oro, ¿qué te traes de los Juegos? Me traigo muchas amigas, muchos momentos vividos muy lindos, pero más que nada las relaciones que formé en el juego es lo que más me gusta y más me llevo. ¿Es tu mayor logro hasta en tu joven carrera? Sí, totalmente. Creo que una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos no me lo hubiera esperado nunca. Así que, bueno, creo que lograrlo a los 18 años es algo muy lindo. Y haciendo historia en el hockey argentino femenino. Victoria, por último, ¿cómo sigue ahora en estos meses, hasta el fin de año? ¿Seguís en continuidad con la Confederación Argentina? ¿Vas a seguir en la universidad? Comentanos, ¿cómo sigue? Bueno, ahora más que nada es estar un poco en casa, tranquila. Me queda una final todavía con la quinta división de mi club. El 10 de noviembre en Córdoba contra el Lasalle. Y bueno, sí, ya después estar un poco más tranquila, descansando. Esperando el próximo proceso que será el año que viene.